¿Lo estabas esperando? Pues ya está aquí las noticias tecnológicas más importantes de estos últimos días. Te cuento cositas sobre Honor que quiere ir directamente a por Apple, además de los nuevos ICO, el 8 y 8 Pro. También del Xiaomi Mi Mix Fold que parece que está más cerca, quiere rivalizar con el Fold 3 de Samsung. Y por último, todo acerca del móvil más asequible de Redmi, el Redmi 10. Si lo quieres conocer todo, quédate que comenzamos. Y por este Redmi 10 quiero comenzar. Cámara cuádruple de 50 megapíxeles. Ahí es nada, es necesario. Si la mayoría de gente hace fotografías a 12, no se acuerda de activar el modo de máximos megapíxeles en los móviles, o al menos eso me ocurre a mí. 90 Hz en cuanto a pantalla y también altavoz doble para ser sin duda un superventas en la gama media. Bien, aquí tenemos un poquito la ficha técnica. 162 de alto, 182 gramos de peso. Por supuesto, un panel de 6,5 pulgadas. IPS, Full HD, esos 90 Hz y el Helio de Mediatek, el G88 que yo hasta ahora no he probado. Creo que es nuevo, la verdad que no lo sé ahora mismo. Y 5000 pedazo de miliamperios con 18 vatios y también con IP53 en principio móvil en 4G. Pero no descartéis que en semanas, en meses, Redmi anuncie la versión con 5G. Sin duda uno de los puntos mejores de este móvil será el precio. Desde 180 dólares, además la pantalla será adaptativa. 45 Hz, 60 Hz, 90 Hz, aunque mucha gente criticará, imagino, ese panel IPS. Pero sin duda, si te ofrecen esas 5000 miliamperios, ese precio carga también incluso de 18 vatios y el doble altavoz, pues poquito se puede exigir más. Y también tenemos la gama de colores en gris, en blanco y también azul, que parece que como depende de cómo es la luz, tendremos un tono diferente u otro. Vendrá bajo Android 11 con Miui 12.5 de serie. Y aquí tenemos las tres variantes con la capacidad máxima de 6 y 128 de 220 dólares. Esto lo traduzco yo en euros y esa versión imagino que estará rondando los 259 euros. ¿Tú qué opinas? Y es que de Xiaomi tenemos muchas noticias. Ese Mixfall que parece que está más cerca para rivalizar con el Flip 3 de Samsung, con el Fold 3 de Samsung, pero sí que es verdad que si te pones el mismo precio y vas a elegir entre el primer móvil flexible de Xiaomi frente al segundo o tercero de la marca de Samsung, pues la verdad que no habría color, creo yo, a nivel de ventas, porque no va a ser tampoco económico el Xiaomi Mixfall. Creo que salió por unos 2.000 dólares o algo así, un precio bastante estratosférico. Bien, pues esta noticia, esta filtración viene a través del medio Digital Chat Station, que ha dicho que básicamente detectó en las bases de datos de IMEI un nuevo dispositivo de Xiaomi con este número y él lo ha identificado como ese móvil flexible que quiere hacer rivalidad con Samsung. La verdad que el móvil es muy bonito, es un calco exacto al Fold 3, te lo conocéis. De hecho, se criticó mucho a Xiaomi porque es que el diseño era un calco, es muy, muy parecido en la cara externa, en la cara interna con esa pantalla. Y pues de momento lo que yo les he compartido es ninguna información sobre las especificaciones con las que vendría equipado este nuevo terminal. Aunque existe otra posibilidad y es que esta nueva versión que ha salido, pues tenga ligeras mejoras respecto al Mixfall actual. Yo creo que Samsung va muy adelantado al resto de competencia y ojalá Xiaomi la haga muy bien y pueda estar ahí de tú a tú con los móviles plegables de Xiaomi, Samsung y tengamos mucha más rivalidad y mejores opciones para el usuario final. Ahora también os hablo de Honor, que recientemente ha sacado el Magic 3, un móvil un poco peculiar en cuanto al apartado de la cámara, que por fin vuelve a resurgir con los servicios de Google. Y aquí lo leéis, si es que Honor va contra Apple, busca arrebatarle una buena cuota de mercado. Bueno, fijaos en la cámara, que extraña, es muy grande, es un armatoste, la verdad que no me convence a nivel estético. Luego otra cosa es que sean mejores o peores las cámaras o el móvil en sí, pero el apartado estético, lo que te entra por la vista, la verdad que a mí no me gusta demasiado. Pero aquí lo leemos, a ver si lo encuentro por aquí. Zhao Ming, director ejecutivo del fabricante chino, hizo una declaración durante la conferencia de prensa y afirmó, aquí lo podéis ver, que la compañía logró aumentar su participación de mercado de China en un mínimo histórico del 3 al 14.6% en tan solo 3 meses, lo que le permitió convertirse en una de las marcas de teléfonos líderes en su mercado local. Días después o semanas después, dijo también que Honor buscaría competir directamente con Apple rivalizando con sus productos o incluso superando a la marca. ¿Tú cómo lo ves? ¿Ves capaz a Honor de superar en ventas en productos a Apple, por mucho que esté en su mercado local en China? Yo creo que no. Yo cuando fui a China en el 2019, vi a muchísima gente con móviles de vivo, pero es que la mayoría llevaban iPhone, prácticamente nadie llevaba Xiaomi. Si esto, pues se me antoja un poco difícil de que Honor quiera superar a Apple en cualquier mercado, incluso en el suyo propio local. Pero bueno, quién sabe, si lo ha hecho él, pues es porque algo habrá visto. Pero vamos, que yo no lo termino de ver. Y ya por último termino con una marca que me gusta bastante, aunque no he podido probar de momento. Aquí en el canal, los IQUO 8, IQUO 8 Pro. Pero sus especificaciones filtradas impresionan. Y es que este móvil tiene una buena relación calidad-precio en la gama alta. Pues la verdad es que se pueden encontrar bastantes chollos, porque no son tan fáciles de encontrar por el mercado europeo. Tienes que comprarlo en Aliexpress. Y ahora ya en Aliexpress hay que sumar también el IVA. A lo mejor no sale tan rentable. Luego también ver un poquito el tema de las aduanas. Pero no deja de ser un móvil más que interesante. ¿Y a cuál móvil nos recuerda en la parte posterior? Pues sin duda a los vivo. Es que el módulo es muy, pero que muy parecido. Así rectangular, con ese bicolor, ese acabado metálico con los módulos de las cámaras o los sensores. Y es muy, muy similar. Pero fijaos en las características y en el diseño, que es bastante bonito. Pantalla de Samsung AMOLED E5 de 6,78 pulgadas con bordes curvados hasta 120 Hz y resolución 4 HD+. Con lector de hueás ultrasonico y el 8 Pro que vendrá incluso con el Snapdragon 888 Plus con hasta 12 GB de RAM y hasta 256 de memoria interna. Y también le puede robar a la memoria interna 4 GB para añadírselos de manera virtual a la RAM. Una auténtica bestia. Además, la batería 4.500 mAh, 120 vatios en tan solo 19 minutos. Se carga al 100%. ¡Qué barbaridad! Y también tenemos carga inalámbrica de 50 vatios. Sensor principal de 50 con estabilizador gimbal. Ya he dicho antes que se parecía mucho al vivo X60 Pro, por ejemplo. Por ese gimbal, por esa posición de las cámaras, por ese módulo en sí. Y también una ultraangular de 48 Mbps. Y un teleobjetivo de 16 con estabilizador electrónico de imagen aparte. Origin OS bajo Android 11 con doble altavoz. Y en cambio, Likwo 8, que es el móvil más sencillo, más asequible. Pues pantalla AMOLED, en este caso Full HD+, 120 Hz también. La batería baja un poquito, 4.350 mAh con también 120 vatios. Y el Snapdragon 888 o el 888 Plus. Los sensores, pues un poquito más limitados. 48 vatios, un angular de 13 y un telefoto de 13. Todo ello también con Android 11. De aumento, no sé los precios, pero estas características apuntan bien alto. Lo malo es que probablemente este móvil no lo veamos por los mercados globales, los mercados internacionales. Y haya que adquirirlos en China, directamente por páginas como Aliexpress, DHgate o cualquier otra con lo que eso supone. Importación, aduanas, IVA e incrementar el precio final de esos grandes terminales. Y nada más, hasta aquí las noticias. Espero que os hayan gustado. Si es así, me podéis dejar algún like, que siempre es bienvenido. Tenéis muchas más en la página web del canal, en elrincondetina.com. Esta noticia ha sido gracias a Jean León. Y si te ha gustado el vídeo, pues me podéis dejar algún like, que siempre es bienvenido. Y yo te espero en el próximo. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!